Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 15 de septiembre. Miles y miles de personas celebran en el Zócalo la fiesta del grito de independencia del presidente López Obrador, ya sin las restricciones de los dos septiembres anteriores por la pandemia. Aquellos dos gritos fueron en la penumbra y en el Zócalo Fantasmal. Esta noche hay una fiesta, ese será ya el cuarto grito de independencia del presidente López Obrador. Ahora sí, insisto, con un Zócalo colmado, desbordado y así debe ser la fiesta, una noche de fiesta para todos en alcaldías, ciudades, barrios, pueblos y así en todo el país. En la Ciudad de México han desplegado 2.900 policías en cuatro cinturones de seguridad en torno al primer cuadro acompañados de 500 elementos de tránsito. Como me dijo hoy Omar García Jarfush, el secretario de Seguridad Ciudadana de esta capital del país, mañana serán destinados otros 3.500 elementos en torno al desfile militar y de la Guardia Nacional del 16 de septiembre. Hay que estar atentos a la ceremonia de aniversario de la independencia mañana, antes del desfile que será así. La primera oradora, la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Enseguida, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval. Y el cierre a cargo del presidente López Obrador. No hay previsto, no hay previsto discurso ni mensaje de ningún invitado como ocurrió hace un año con el presidente de Cuba, Díaz Canel. Y por primera vez será el contingente de la Guardia Nacional el que arranja el desfile solo detrás de la Guardia de Honor del Cuerpo Militar, este Guardia de Honor del Cuerpo Militar creado para ceremonias solemnes. Será un 70% de Guardia Nacional, 20% de elementos militares, claro, la Guardia Nacional son elementos militares, y 10% de Marina. Y hablando de militares, fue detenido el general José Rodríguez Pérez. Él era el comandante del batallón, del batallón 27 de Infantería, aquella noche de los hechos de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014. Está acusado de matar, así se dijo, ¿sí? De matar a seis de los 43 normalistas desaparecidos. Hay otros tres militares también detenidos, pero no se han dado la información. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que se acabó la relación con el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que ya no confía en él porque deshonró la palabra, y además se incumplieron los acuerdos, pero no hay rompimiento todavía. Van a esperar el miércoles cuando la iniciativa prevista se vote en el Senado. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó y condenó la postura sobre la reforma aprobada con respecto a la Guardia Nacional, que fue difundida por la CNDH, sí, que dirige Rosario Piedra y Barra. Es decir, el Consejo Consultivo de la CNDH reprueba a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra y Barra, por haber emitido ese apoyo a esta modificación constitucional de ese tamaño. El Consejo Consultivo lamentó que la CNDH no considere el marco constitucional, los convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, ni las diversas sentencias y criterios en la materia. Así de fuerte, el presidente se demarcó de la iniciativa de Moreno, y qué bueno, sí, para limitar a la Suprema Corte de Justicia en materia de normas constitucionales. Está por salir de la cárcel esta noche en un momento el que es quizá el narcotraficante más poderoso y sanguinario en la historia del crimen organizado en México, Miguel Ángel Gallardo Félix, quien cumplirá sus sentencias en su casa. Félix Gallardo cumple dos condenas, una de 40 años por exportar cocaína, copio de armas y cohecho, y la otra de 37 años por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala. Por la mañana, el presidente aseguró que fue el Poder Judicial el que determinó la salida de la cárcel del narcotraficante, y lo que pasa es que él había dicho que cuando vio su examen médico, él tomó la decisión de que saliera, hoy dijo que no, que fue el Poder Judicial, y respondió a las críticas que le hicimos por llamar señor al delincuente. Dijo que claro que le va a seguir diciendo señor, porque tiene que respetar a todos. Así ha llamado también señor, a Joaquín Guzmán Loera, señor Guzmán Loera, y al señor Caro Quintero. El Banco de México advirtió riesgos por la desaceleración económica de Estados Unidos y conflictos en el T-MEC. Apuntó que esto podría estar acompañado de una desaceleración de la demanda externa, es decir, una baja en las exportaciones mexicanas. No se detienen, vamos, se multiplican las muestras de cariño de decenas de miles y miles de británicos que han rendido tributo a su reina, la reina Isabel II en el Parlamento. El lunes serán los funerales de la reina. El destino final, al lado de la tumba de su marido, el duque de Edimburgo, Felipe, en la capilla, en la capilla que lleva el nombre de su padre, Jorge VI. Ahí están también los restos de su padre, Jorge VI, en el castillo de Windsor, y también los de su hermana Margarita. También están los de su mamá Isabel, la reina madre. Será una ceremonia privada después de los funerales en la abadía de Westminster. Recuerde que el lunes estaré transmitiendo desde Londres los funerales de la reina Isabel a través de M+. En foro y en las estrellas a partir de las cuatro y media de la mañana acompañará Denise Merkel y el programa de Grupo Fórmula, de Radio Fórmula, como todos los días, ahora desde Londres, a la una y media de la tarde, Tiempo de México. Los espero. En este momento, esta noche, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 9 centavos y en Ventanillas, aquí se está vendiendo en 20.43. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.